hola qué tal aquí traigo otro vídeo instruccional ahora es la de el alma enamorada es una canción porque también pidieron canciones de la vieja escuela y también me sé me sé un chorro de canciones y vamos a subir un poco variado complaciendo y a todos los géneros va a estar en tono de fa original y suena muy parecido a lo original voy a tocar la demostración y se les pico paso a paso ahí saludos para que se suscriban el like y comenten ahí ya saben no va más o menos así así va más o menos lo explica sin registro y empieza empieza el botón de do no hace esto no 1 2 3 4 5 el 6 no hace no se repite esto lo que hace no para adentro esto es la primera parte no no se lo tocar lento y lo van siguiendo adentro lo para afuera el botón 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo que hace no traes lento todo lento la primera parte no otra vez síganlo conmigo son como unas cuatro veces 1 2 3 y la 4 la cuarta adentro igual 1 2 3 la 4 aquí hacia afuera y termina hacia afuera hacia afuera y otra vez se repite vamos a tocarlo varias veces otra vez otra vez los dos carlentos lo mismo se repite dos veces otra vez de arriba para que no se pierda la primera parte no lo hace adentro hacia adentro lo aplica el botón para que se pierden 1 2 3 4 5 6 el 7 y luego y termina hacia afuera o sea la primera parte no termina o no la primera parte se va a repetir lo mismo de arriba otra parte se va a repetir lo mismo de arriba y luego se repite el mismo trino y luego a cero y luego y queda rápido eso, así lo doy así 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 ligado lo que se repite eso así cerrado y luego a cero a cero y otra vez lento otra vez más lento es lo que ya no así que ya no eso es lo que lleva y la repasan rápido nomás saludos